¿Y qué está pasando en la República? Nos vamos a Tlaxcala. El exalcalde de Zacatelco fue sentenciado a seis meses de prisión por el delito de uso indebido de recursos. Además, el exfuncionario deberá pagar más de dos millones de pesos por los daños patrimoniales causados en el municipio durante su gestión 2022. Este es el primer fallo emitido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción desde su creación en el 2018. ¿Qué tal?